¡Agocha.info! ¡Agocha! ¡Agocha! ¡Iñi! León, enfrenta de aquí, León. ¡No es prohibido sea, ni saca el... ¡Atento, León! ¡Atento, León! ¡Aquí está el 31, que va a la... ¡Quedo, quedo! ¡Aquí está el 20, que va a la... ¡Aquí está el 30! ¡Aquí está el 30! ¡Puerte, ¡puerte! ¡No me atuste! ¡No me atuste! ¡Equí yo no he hecho nada! ¡Equí no me atuste! ¡Equí no me atuste! ¡No! Tú y en la calle... ¡No la apunte! ¡Que no la apunte! ¡No! ¡Que no la apunte! ¡No la apunte! ¡No se ve en la cara! ¡Que no la apunte! ¡No se ve en la cara! ¡Hasta la exactitud de la bandera! ¡Gracias! 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 ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!